Yo estoy grabando ¡Ay, mirá que rito! ¡Estoy filmando! ¡Mirá, mirá que rito! ¿Estás filmando? Estoy filmando Están apareciendo los varitos grandes Este se ve que sube un buen tamaño ¡Vamos con suerte! Este doradito se lo quiero dedicar a mi guía Mario Que no quise venir Ahí va a soltar Ya va a soltar la bestia Estamos probando con unos señuelitos Un día de pesca familia ¡Eso es lo raro! Esto merece un brindis ¿Me parece? Vamos a ver si acá hace la bestia Porque no la podemos traer Una pesada ¡A ver si está de golpe! Podemos decir que acá ya está todavía Sirve para la pesca Sí La verdad es que hace rato que no veníamos a jugar Y se dio el pique por lo menos Ahí va a soltar, ahí va a soltar Ya Rodolfo vení Pescate Pescate Mira Ya viene, ¿lo ve? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta venir de pesca o no? Sí ¿Te gusta venir de pesca o no? Ya Me estoy pasando también te digo Ahí va a soltar Ahí va a soltar Rodolfo Mirá 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 que bestia Rodolfo Mirá ¿Lo veo? ¡Wow! Esos son los raros más grandes ¿Te gusta o no te gusta? Sí Es mi picho Papi Esos son los más grandes Mirá que bestia Rodolfo Hacía mucho no veía mudo así, ¿no? ¡No! ¡Uh! ¡Mira como esa pica! Mirá que hermosa bestia Sí ¡Ey! ¡Siste campano! ¡Mira la bestia! Mirá bestia, mirá ¿Lo ves? Es un tiburón Es un tiburón, ¿viste? Sí Sí Están aquí los tipos ¿Sino se amarilla? Sí ¡Tiburón! ¿Tiburón o se amarilla? Sí Sí Tiburón Mirá Mirá ¿Lo ves? Mirá que grande ¿Te gusta Rolo? Sí Mirá Ahí viene el tipo Ahí viene el tipo No me lo ves 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 Es grande, ¿eh? ¿Te lo viste, Ria? Mira que lindo que es No lo vamos a desenganchar A ver ¿Te lo viste, Ria?